No te quiero en YouTube, no te necesito de vida, no te vas a dar un parecer Si eres el único que te pongo en mi boca, no te vas a pasar a poder volver a tener Y eres, eres, no, y no eres, no te quiero que conozco un poquito Y eres, no eres, no te quiero ser, no te quiero que conozco un poquito Y eres, no te quiero ser, no te quiero que conozco un poquito Y eres, no te quiero que conozco un poquito, no te necesito de vida, 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 no te necesito de vida,